Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, como ya sabéis, hoy es martes y hay nueva actualización en Fornite en modo creativo y en el vídeo de hoy voy a estar hablándote de todos los dispositivos que ha metido Fornite hoy en esta actualización 19.40, los ajustes nuevos, todas las funciones nuevas, galerías, prefabricado, prácticamente todo lo más novedoso e importante sobre esta actualización. Así que, vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos son dos dispositivos nuevos. En este caso tenemos el dispositivo de suministro, que esto básicamente es un drop, y el generador de guardias. Sí, este dispositivo, el cual ya hemos esperado como cuatro actualizaciones, creo, o más, no lo sé, no me hagan mucho caso en eso, pero sí que sé que esto mucha gente lo estaba esperando. Así que, primeramente, empecemos con el de los globos, el del drop. Vamos a ver los ajustes que tiene. Tiene salud del globo, el equipo que lo puede interactuar, que podemos colocar solo los no propietarios o solamente los propietarios, que aquí podemos configurar quién queremos que sean los propietarios, la clase. Aquí lo mismo, tenemos el mismo ajuste de los equipos, pero con las clases. Y la clase es que puede infligir daño, podemos colocar solo los propietarios o solo los no propietarios. Velocidad de caída podéis aumentarle hasta sin globo, 0,5 o por 4. Bloquear, bloquear cuando aparezcan, establece si las entregas de suministro deben estar bloqueadas cuando aparecen. La radio, el radio de aparición. Aquí podemos hacer que se muestre el esplandor al aterrizar, los iconos, tiempo en aparición de la entrega de suministro. Puedes colocar que esté desactivada, que aparezca al inicio de la partida, 5 segundos, 10, 30, 1 minuto o 5 minutos. Colores de los efectos visuales, es decir, el globo que podemos colocar el estándar, que es el azulito, el de vieja escuela, el de cumpleaños o el festivo. Y aquí tenemos los ajustes de canales, que ponemos aquí. Generar la entrega de suministro de cualquier canal, destruir el globo, abrir la entrega, desbloquear esta entrega, bloquear la entrega, que al abrirse, transmita un canal, que cuando hagan explotar el globo, transmita un canal, o que al aterrizar, transmita a otro canal. Esos serán los ajustes que tiene este dispositivo. Ahora aquí en generar de guardia tenemos estos ajustes. Primero podemos elegir el tipo de guardia. Podemos colocar sombra, espectro, la bruta, que sería este de aquí, el tiburón. También tenemos la plataforma, también el kit, este sería el kit. Ahí podemos colocar el tío, también los intrusos y aleatorio. Esos son los que de momento están aquí en el generador de guardias. El número de guardias que podemos colocar puede ser hasta un máximo de 30. Es decir, la cantidad de guardias que pueden tener activos el generador en cualquier momento. Cuando el generador se activa, producirá un guardia. Y así la pueden tener más o menos 20 guardias al tiempo entre todos los dispositivos. Tenemos el límite de generación. El equipo, el cronómetro de aparición, entonces el equipo al cual se asignará el guardia. El cronómetro de aparición, podemos hacer caprica a través de paredes. La rara de aparición podemos aumentarla. Está habilitada, conforme a su vida, su escudo. Opción de patrulla, podemos habilitar la opción de patrulla o deshabilitarla. La distancia máxima de patrulla. El alcance, visibilidad. Y podemos compartir información al equipo. Si hay un equipo configurado, los guardias compartirán información con sus compañeros. Que por cierto, subiré un tutorial de cómo utilizar el generador de guardias en este canal. Así que siéntate a suscrito, te invito a suscribirte. Ya que más tarde tendréis un tutorial de cómo utilizarlo, de todas las funciones más explicado. Ya que aquí estoy diseñando las novedades. Ahora si continuamos, soltar inventario a ser eliminado. Podemos aumentar la precisión, moderarla, todo, muy alto. Podemos eliminar los guardias al deshabilitarse. Y aquí ya tenemos los canales, los ajustes de canales que tenemos. Habilitar, deshabilitar. Reaparecer, desaparecer, destruir generador. Reiniciar el contador del límite de generación. Al generar, se transmita a un canal. Al alertarse por un jugador, transmite a otro canal. Al ser eliminado, transmite a un canal. O eliminar a un jugador, transmite a un canal. O eliminar a otro guardia. O a un IA. Que no sé qué es IA, muy bien. Creo que son los zombies. No me ha dado mucho caso en eso, ¿vale? Pero al eliminar un IA, podemos hacer que transmita a un canal. Y eso sería los ajustes de estos dos dispositivos. Ahora sí, sí. Continuamos por aquí, en ajustes de la ronda. Han metido una nueva opción, que es una que muchísimos creadores, me incluyo, queríamos ya. Y es la de habilitar el emparejamiento. Porque aquí tenemos deshabilitar. Y la cosa es que si queremos deshabilitarlo. Y después habilitarlo, por ejemplo, a mitad de la ronda queremos que se deshabilite. Y al principio de la ronda queremos que se vuelva a habilitar. Pues eso no se podía hacer. Y por cierto, una recomendación que os trae en la página propia de Fortnite. Es que podéis utilizar esto para combinarlo con el contar de jugadores. Es decir, podéis utilizar un contar de jugadores que cuando el número sea menor a 5 jugadores, por ejemplo. Transmita aquí para habilitar el emparejamiento. Y que cuando el número sea mayor a 5 jugadores. Cuando sea mayor a 5 jugadores, por ejemplo, el límite son 6 en un mapa. Y está por encima de los 5. Deshabilitar otra vez ya que no se vea necesario. O algo así es lo que te pone. No solamente que con el contar de jugadores vais a ver combinarlo. Yo por cierto, si no sabéis cómo se utiliza el contar de jugadores. Yo traigo un tutorial en el canal. Que bueno, lo tendréis por ahí dentro de mi canal. Ahora aquí, en el restaurador también tenemos otro ajuste más. Bueno, más que un ajuste, una configuración, que digamos. Y es que ahora podemos guardar las misiones. Esto está muy, muy bien. Porque así no va a ser necesario que tengamos que completar una misión en una misma partida. Por ejemplo, yo puedo tener una misión de eliminar a 10 zombies. Eliminar a 5. Me salgo porque me tengo que ir. Y mañana vuelvo. Y seguiría por 5 zombies. Me faltarían otros 5. Esto está muy bien, la verdad. Muy buen ajuste. Y aquí tenemos el guarda automático también para que se cargue, obviamente. Porque para qué va a ser que se guarde. Si no se va a cargar. Y también tenemos este ajuste de resolver conflictos. Después de que se active el rastreador. Obviamente lo que sale. Determina si los jugadores que se unan a un rastreador, ya que ya esté activo, intentan resolver los conflictos. O si su progreso se define por los datos actualmente registrados en el rastreador. Y si nos vamos por aquí abajo, también encontraríamos otro ajuste más. Y si ya resuelve el conflicto, podemos colocar primer jugador, más alto, más bajo, promedio o medio. Esto es un ajuste que creo, no lo tengo al 100%. No lo puedo confirmar. Que es muy parecido al interruptor. Que también tengo en tutorial. Aquí tenemos un repartidor de objetos. Diréis, ¿qué hay de nuevo en este repartidor de objetos? Pues el repartidor de objetos ahora tiene estas dos opciones. Esta opción se llama dejar caer objetos en la ubicación del jugador. Determina si el objeto se deja caer en la ubicación en lugar de colocarse en el inventario. Básicamente lo que hace el eliminador de jugadores, pero con un rastreador. Y dejar caer los objetos en la ubicación del jugador si el inventario está ahí. Esos serían los dos ajustes que tenemos. Y aparte de eso, tenemos también otra cosita más que ahora la voy a mostrar. Y es que ahora los trailers de las islas en la EU de Descubre de Fortnite. Aquí podemos tener ya, como antes, anteriormente lo que ya han estado en tiempo en creativo. Sabrán que esto ya estaba antes, pero se habilitaron por algún motivo. Y ahora ya está otra vez los trailers en las islas de Descubre. Aparte que también ahora tenemos la actualización de avivar las llamas, repelar e infligir daño. Se han añadido nuevas opciones de la fogata. Ahora podemos permitir que los jugadores aviven las llamas añadiendo combustible mientras la fogata siga encendida en lugar de tener que esperar a que se apague para volver a encender. Ahora la fogata puede repeler a demonios, animales y enemigos. Los enemigos que entren en el área de efecto de la fogata se verán empujados fuera de ella durante unos segundos antes de volver a marcar los objetivos. Ahora la fogata también infligir daño a los demonios y animales que entren en su área de efecto. Aquí tenemos otra cosita más y es que se ha añadido música fantasía del fondo al dispositivo de radio y se ha implementado la compatibilidad con un número más elevado de recursos en la EU y se ha aumentado el límite máximo de recursos. Ahora es de 2100 millones. Esto se aplica a las monedas, a otros recursos y ahora volviendo aquí a Fortnite que se me ha olvidado mostraros. Bueno, no se me ha olvidado, sigo aquí. Pero lo que falta mostraros aquí son las nuevas galerías y prefabricados. Y ahora son de nieve. Lo que sabéis, lo que ya lleváis un tiempo creativo, sabéis que han metido, anteriormente metieron unos así pero de arena. En este caso tenemos uno así pero de nieve. Que se vería tal que así. Y bueno, esto puede servir para nuestros mapas de nieve, ¿no? Este sería el grande cívico. Y aquí como último tenemos este de aquí. Este creo que es más grande que sí. Y sería tal que así. Y aparte de eso también, chicos, tenemos galerías. Que tenemos esta de aquí, esta de hierba alta, esta hierba alta tipo B y listo. Bueno, la galería de nieve sería tal que así. La podemos juntar de esta manera. Podemos ir juntando para hacer nuestro propio terreno personalizado, ¿no? Y pues esta es la idea de tener esto en galería. Y aparte de eso tenemos también hierbas tipo A. Que estas serían las tipo A. Que tenemos esta hierba de aquí, esta, esta, esta y esta de aquí. Y aparte de eso también tenemos las tipo B. Que no entiendo por qué se van lejos. Y se verían tal que así. Ahí podéis ver, estas son como más verdes. Estas aquí son un verde más tirando para marrón o amarillo. Y pues bueno, gente, eso sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja un like, suscríbete. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!